Buenas noches, estamos al último, al último día de agosto de 2022, estamos al 31 de agosto de 2022, más o menos estamos a las 8 de la mañana, temperatura está un poquito fría, 14 grados centígrados, y bueno, acá es lo que estamos filmando esta mañana, como dije, con sol pero frío, y con esto, nos despediríamos de este corto video, acá finaliza, y bueno,